Por supuesto, hoy saludamos a la cámara de videofirmaciones Mendieta, ándele muchachos, ahí está por supuesto el lente oportuno, sí señor, ya viene nuestro presidente, señoras y señores, vamos a recibirlo con un fuerte aplauso, que se oiga fuerte el aplauso, señoras y señores, que se oiga fuerte para nuestro presidente de aquí de Santa María Sollá, ándele pues gracias a mi amigo Irineo, por supuesto por permitirnos estar con todos ustedes y que se venga para allá también, por supuesto mandamos saludos a todos los amigos de la comisión realizadora y hoy donde está mi amigo Panchito, véngase Pancho López, sí señor, ándele muchachos, aquí está la nueva pareja de Ciro, ándele muchachos, sí señor, me cambiaste por un ganadero Pancho, no lo puedo creer hijo, ándele, ahí está, ándele muchachos, señoras y señores, aquí se viene, amiguitos y caballeros, por supuesto, el orgullo de Puebla, iluminado a los toros indomables, por supuesto su nombre suena en todos los rincones caripeñeros, a nivel nacional, aquí está, para todos ustedes Pancho López, Pancho, el rosario, el señor Chino Morales, sí señor, venga el aplauso, venga el aplauso, sí señor, aquí viene el señor Chino Morales y así lo recibe Santa María Sollatla, sí señor, ándele muchachos, saludando por allá a los amigos, por supuesto, el amigo presidente y el amigo Pancho, señores señores, hoy nueve petardos venenosos, sí señor, el sorteo lo hicimos allá afuera, abrimos la número uno, se llama el gran rojo, venga Serranita, amén, que se venga el aplauso, que se venga la diana, y que viva el caripeñeros, vámonos muchachos ¡Venga! ¡Venga! La gente bonita compadre que pone su granito en la arena para que alguien por año se lleve a cabo Esa bonita fiesta compadre, aquí en su viento ha estado de color Así se me lo van a decir ¡Fuego y chacanes! ¡Ajúdame la puerta! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Se va! ¡Va a estar haciendo pedazos! ¡Vágalo! ¡Ya lo cuyo arriba! ¡Ya dice fe! ¡Quítenselo! ¡Quítenselo por vida suya! ¡Quítenselo por vida suya! ¡Va a estar con la playa! ¡Fuego! ¡Vaya, hacia arriba! ¡Ahí está la puerta! ¡Ahí está la puerta! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Se va a talнибудьaz! ¡De lo pinta! ¡De lo saying! ¡Te lo working! ¡Será física! ¡Qué fiesta de fin! ¡Quítate el carněno! ¡No se le meta nadie! ¡No se le meta cualquierыпada! ¡De aquí sigamos en la playa! ¡Vaya! ¡A la fuera! ¡Vármalo! ¡Vármalo! ¡Y vuelvo a la rep mandatory! ¡Que le dice los ponemos! ¡Fuerza! ¡Está brincheando! ¡Está brincheando! ¡Está brincheando! ¡Quíteselo por vida suya! ¡Fuerza! ¡Está brincheando! 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 ¡Est ¡Vuelta a Cáceres! ¡Aiga esta a la salida! ¡Aiga esta a la vuelta! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡El Coyote está! ¡Mata no es un lugar! ¡Vaya! ¡Está atacado! ¡Ya lo están llevando! ¡Sinca el feroe! ¡Y el tranquilo! ¡Por el chiste no va a atacar! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, lujos! ¡Está atacado! ¡Alista a la vuelta! ¡Alista a la vuelta! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Viva el punto! ¡Esperta! ¡Aguien este atacado! ¡Vamos! 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 Las siñas y salud Para todo este mal Sociales y Salud Ya esta la película a través de las redes sociales Youtube Allá en la página de Jaripeo Mendieta ¡Sí, señor! ¡Nos vamos, muchachos! Se llama Joralillo Último Petardo ¡Venimos a avanzar, señoras y señores! ¡Cuando! ¡Ainthelraichardo! ¡Salejordito! ¡Vanta! ¡Es una saca de perdido! ¡Ya inaudí! ¡Eche la barita! ¡Eche la bonita! ¡Pinten la unidad! ¡Pinten la unidad! ¡Pinten la unidad! ¡Pinten la unidad! ¡Vamos a más allá! ¡Vamos a más allá! ¡Eche! ¡Eso! ¡Ainthelraichardo! ¡Ainthelraichardo! ¡Eh, no! ¡Ay, que maravilla! 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 ¡Ahí va a estar martichando! ¡Bendito se vaya otro mundo! ¡Cuidado y claro! ¡Guelense los jóvenes y los gatitos de cabezales! Y aquí sigue... ¡El hombre está abriendo arriba! ¡Échale cabezales! ¡Échale cabezales sollate! ¡Échale cabezales! ¡Esto ha sido todo! ¡Gracias!